¡Hola! Soy Ian Camacho, practicante de Generación 21 de Claro, Colombo. Estamos buscando el mejor talento y queremos que tú seas parte de nuestro programa de prácticas. Si te interesa contar retos diferentes y ver las cosas como nadie más la ve, te esperamos. Vamos a estar participando en la Feria de Empleabilidad Nacional del Poli del 16 al 23 de octubre. ¿Qué esperas?